Tiene la palabra la señora Solís Pérez del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Gracias, presidenta. Señora consejera, mi pregunta es cómo valora la gestión de Valmadrid en estos últimos años, la contratación de servicios externos, la gestión de recobros, la venta de activos adjudicados y de cartera de fallidos o la contratación de personal. ¿Cree que son necesarios cambios en la gestión más allá de la renovación del cargo de presidente que ha tenido lugar con el nuevo gobierno? Gracias. Gracias, señoría. Señora Solís, su turno de réplica. Gracias, señora consejera. Mire, en el punto 27 de nuestro acuerdo de investidura, ustedes han comprometido a reformar a Valmadrid para reorientar su actividad hacia pymes de pequeño tamaño. Este es un punto muy importante del programa de Ciudadanos porque las dificultades de acceso a la financiación de pymes y autónomos en los últimos años han provocado que muchos se hayan quedado por el camino. Y por más que el gobierno de la Comunidad de Madrid, año tras año, anuncie nuevos convenios con entidades financieras y aporta fondos para el refinanzamiento de la sociedad, la realidad, señora consejera, es que cuando hablamos y preguntamos a las pymes, a las asociaciones, a los comerciantes, la respuesta siempre es la misma. Es muy difícil, casi imposible, para los pequeños acceder a Valmadrid. Por eso, el Grupo de Ciudadanos le pide las reformas necesarias para que la financiación llegue a las pymes. Pero no solo reformas, le pedimos también la regeneración de Valmadrid para asegurarnos el buen gobierno y el control de una institución que lleva demasiados años en las mismas manos. Porque nos preguntamos, ¿a quién se dan las operaciones de Valmadrid? ¿Qué garantías tenemos de que no se otorgan operaciones a empresas relacionadas o vinculadas con determinados socios protectores o con sus representantes? ¿Lo puedo asegurar? Porque esto incumpliría de manera flagrante los estatutos y la Ley de Sociedades de Garantía Recíproca. Y si se han concedido estas operaciones, ¿se les va a exigir su cancelación? Y nos preguntamos, ¿qué tipo de procedimientos se han seguido para la contratación con terceros? ¿Se realizan con transparencia? Lamentablemente, esta sociedad nunca ha sido fiscalizada por la Cámara de Cuentas. Otra más. Y nuestro grupo va a pedir que se fiscalicen los contratos a terceros. Son muy pocos, pero nos gustaría conocer cómo y a quién se adjudica la gestión de recobros de la entidad, a qué empresas, cómo y a quién se adjudica la gestión o la venta de cartera de fallidos. Y también nos interesa conocer qué procedimientos se han seguido para la contratación del personal. No nos cabe duda que en Navalmadrid trabajan grandes y cualificados profesionales, pero queremos asegurarnos que toda la contratación de personal responde a criterios técnicos y de transparencia. En definitiva, ¿están satisfechos con la gestión, el control y la supervisión de la sociedad en los últimos años? Señora consejera, finalizo. Cumpla el punto 27 de nuestro acuerdo sobre Navalmadrid. Les exigimos regeneración y transparencia en la institución. Póngala al servicio de las pymes de la Comunidad de Madrid. Y díganos qué acciones concretas van a poner en marcha para ello. Gracias. 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 Gracias.